El músico de jazz Manu Divango murió este martes en un hospital de Francia a causa del COVID-19. Así se dio a conocer a través de su página oficial en Facebook. Además informaron que cuando sea posible se le rendirá un homenaje. La leyenda del jazz africano tenía 86 años y fue hospitalizado luego de ser diagnosticado con coronavirus. Finalmente, hoy dieron la noticia de la muerte del músico. La familia de Divango escribió en sus redes sociales. Queridos padres, queridos amigos, queridos fanáticos, una voz se eleva en la distancia. Con profunda tristeza anunciamos la muerte de Manu Divango, nuestro abuelo Gruff, que ocurrió el 24 de marzo de 2020 a la edad de 86 años como resultado de COVID-19.